Cantabria y los cántabros están en constante evolución, un continuo cambio que ha provocado la reinvención del sector primario, que la región atraiga a las industrias de claro perfil tecnológico o que los servicios y el turismo hayan salido de la costa para sentarse también en el interior. Se han abierto los nichos de mercado necesarios para que las actividades económicas propias del siglo XXI formen parte del día a día. Empresas de todos los ámbitos demandan personal capaz de desempeñar puestos de trabajo especializados, expertos que contribuyan a que el tejido empresarial dé un paso adelante, ya sea por cuenta ajena o explorando la vía del autoempleo. La formación profesional es la herramienta idónea para que los ciudadanos mejoren sus posibilidades de proyección laboral. Un sistema formativo integral, moderno y eficaz, adaptado a las necesidades de las personas y a la realidad socioeconómica de la región. Aprendemos haciendo. Construimos aprendizajes acordes a los cambios experimentados en todos los sectores. La innovación, la formación en los centros de trabajo y la FP dual en colaboración con las empresas facilitan una rápida incorporación del alumnado al mercado laboral. Desde la formación profesional apostamos firmemente por la economía del conocimiento y el espíritu emprendedor que afianza los valores necesarios para mirar al futuro con confianza. Todos tenemos hito en la formación profesional. Jóvenes, padres de familia, trabajadores que buscan mejorar su empleo y gente como yo, que busca su primer trabajo. La formación profesional da alternativas a los que compaginamos el trabajo con los estudios. Me permite estudiar por la mañana, tarde e incluso a distancia. Gracias a la formación profesional puedo arrepientar mi carrera hacia un trabajo con un mayor futuro. Aquí puedo convertir lo que me apasiona en una propuesta sólida para el futuro. La formación profesional sirve para acceder a una beca Erasmus y a la universidad. Cuando estudias en ciclo formativo entiendes la importancia del aprender haciendo para convertirte en un buen profesional. La especialización es una de las claves para la inserción en el mercado laboral de los alumnos de formación profesional. Me motiva a estudiar en el grado superior porque ofrece mejores condiciones de trabajo. En los centros disponemos de instalaciones reales y actualizadas para aprender a trabajar. Algunas empresas nos ceden maquinaria para favorecer la formación de los jóvenes que luego van a querer contratar. Los alumnos de formación profesional se convierten en trabajadores eficaces e indudablemente nos ayudan a ser más competitivos. Gracias a su estancia en las empresas, el alumnado conoce de primera mano los problemas a los que se va a enfrentar en el futuro. Los estudiantes de formación profesional se convierten en trabajadores eficaces y cualificados. Las empresas los necesitamos para ser más competitivos. Que te conozcan en la empresa es una ventaja a la hora de acceder al mercado laboral. Mi familia vive en el campo. Estudio para asegurar y organizar el futuro de la empresa familiar. No se trata de aprender lo de siempre, sino que tenemos que modernizarnos y adaptarnos a los tiempos. Con lo que estoy aprendiendo en formación profesional puedo crear mi propia empresa. El paso por la formación profesional fue determinante para poner mi negocio. La inversión tecnológica y la modernización no son suficientes por sí solas. La industria y las empresas cántabras necesitan capital humano para ser competitivas. Hablamos de trabajadores expertos en la optimización de recursos y altamente capacitados para desempeñar su función. Optar por la formación profesional es elegir una alternativa que aboga por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Estamos ante una propuesta sólida para enfrentarse al mañana con garantías. LESA Gracias por ver el video.